¡Cristal Silvestre! ¡Cristal Silvestre! ¡Cristal Silvestre! ¡Una! ¡Pero rápido! ¡Una, dos, tres! ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué las cucarachas? Son regalos de broma esto. ¡Gracias! Son regalos de broma. Son de broma. Yo traje uno real. Yo también uno muy real. Tengo que dar este regalo a una persona. Te amo también. Pero mira. Esta la van a identificar perfecto porque llora mucho. ¡Qué llores! ¡Qué llores! ¡Qué llores! ¡Qué llores! ¿Qué es esto?